¿Ustedes se imaginan lo que es tener un piso de tierra con niños recién nacidos? Hace un tiempo, cuando yo tenía piso de tierra, quería que mis niños jugaran y no podía porque se me enfermaba. Tenía todo una cosa encima de la otra porque no quería tener nada organizado. Los muebles no los tenía aquí para que no se me dañaran con el polvo. Cuando llovía era súper incómodo porque todo ese lodo y a veces se me entraba el agua también para allá. Cuando me anunciaron de este proyecto, que me dijeron que yo había sido beneficiaria, me sentí súper feliz. Mi niño chiquito, que tiene un año, que yo no lo tiraba al suelo, no me gustaba. Y ahí después de echar el piso, sí, hasta camino. Ya yo limpio y no se me ensucia tanto, no se me empolva tanto las cosas y así. Le agradezco muchísimo al señor Tony Peña y en especial a nuestro presidente Luis Abinadén por esta ayuda que no hay manera de agradecérsela. Gracias. 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 Gracias.